Música Estas son solo algunas escenas de la ópera Carmen que llegará al escenario del Teatro Municipal de Temuco por primera vez en Chile. Historia ambientada en Sevilla, España, en el siglo XIX, que protagoniza una hermosa y provocativa gitana de temperamento fiero, Carmen, libre con su amor, seduce al cabo Don José, un soldado inexperto. Una difícil historia de amor que será protagonizada por la actriz chilena Evelyn Ramírez y Nazaret Aufe de Argentina, quienes darán vida a Carmen y Don José. Bueno, cada uno tiene una preparación personal primero, depende de varios meses y después ya se llega acá y se habla con el revisor que es Rubén, donde te dice su punto de vista de la producción y lo que quiere de tu personaje. Ahí se llega un consenso porque tú también tienes que aportar alguna idea y se logra hacer toda la escena y cómo quiere que resulte todo. Es un desafío porque es uno de los roles para nuestro soprano más difíciles, ya sea vocalmente e interpretativamente. Tiene, como dije, tiene muchas emociones que uno tiene que ir midiendo para no ir cansándose durante, mediante va cantando. Entonces, en ese sentido tiene que ser muy inteligentemente abordado. Pero estoy súper contenta, esto ya lo había interpretado antes y siempre va a ser distinto, entonces siempre cada vez es mucho más bonito interpretarlo. Yo particularmente la he interpretado en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, en Capital. Y es la primera vez que canto acá, que tengo la oportunidad de venir a Chile y especialmente a Temuco, así que para mí es una gran oportunidad, es un placer estar acá. Y bueno, muy agradecido a la producción y a las autoridades del teatro por confiar en nosotros. Y también formará parte del elenco. Será Micaela una muchacha que forma parte de la vida del protagonista. Micaela es una chica jovencita, huérfana, que ha sido adoptada por la madre de Don José, que es este militar que termina enamorándose perdidamente de Carmen. Y bueno, ella tiene el mandato, por supuesto, familiar de casarse eventualmente con Don José. Y es un personaje, bueno, que es pura pureza y eso, juventud, frescura. Una chica así y todo con mucho coraje porque decide buscarlo a Don José en dos oportunidades. O sea, jovencita pero corajuda. Realmente quiero remarcar que es un placer trabajar en este teatro. Yo es la sexta vez que vengo y ver el crecimiento además es emocionante. Realmente estoy feliz de formar parte también de la historia del teatro y de la ciudad. Es una ópera icónica con una música absolutamente mágica. Mágica que le llega, aunque así todo, si uno no comprende el idioma, es una música que conmueve. Pero además, bueno, hay sobretitulado, con lo cual se puede seguir perfectamente como si fuera una película. Se puede seguir la historia y es una historia maravillosa. La dirección musical de esta magnífica obra estará a cargo de David Aima, quien deberá ambientar cada escena. Tiene dos carriles distintos la ópera. Uno, la parte dramática y la parte musical, por otro. Tenemos un equipo de trabajo que logramos siempre aunar ambos elementos. Entonces, primera cosa es lograr tener una concordancia en el lenguaje. Y posterior a eso ya empezamos a trabajar individualmente con cada una de las partes. Entonces, la ópera es más que la suma de sus distintas partes. Entonces, el drama se ve potenciado por la música, la música se ve potenciado por el drama, la escenografía, el vestuario. Todo hace un conjunto que es una experiencia, no solamente un concierto, no solamente algo que venía a observar. Es la experiencia de la ópera y eso trabajamos en conjunto para realizarlo. Una producción que cuenta con más de 300 personas y la utilización de tecnología de punta con proyectores a 3D para que el espectador sienta una puesta en escena única. 19 años de historia, esta es nuestra ópera, si bien no me quedo con el número 25. Entonces, se han generado oficios dentro de la ciudad de Temuco. Es decir, dejamos de ser espectadores pasivos de lo que pasa en Santiago y estar siempre importando artistas desde allá para generar oficios dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, gente que ya tiene experiencia. Independiente de eso, también hemos tratado de aplicar cosas nuevas como tecnología que estamos haciendo en Santiago, que pueden apreciar en la escenografía. Ya que son cuatro actos, son cuatro movimientos difíciles de lograr. Por lo tanto, también estamos creciendo en ese aspecto. Es muy significativo que hay recursos también de la cultura a nivel regional, recursos municipales, por supuesto. Pero lo más importante es que hay una tremenda participación de los equipos, de los elencos estables como el coro y el bafote, donde también están participando, por supuesto, el elenco de profesionales que permanentemente nos vienen a apoyar. Y la importancia que tiene es montar una obra de estas características. Es que prácticamente a nivel nacional son muy pocos los teatros que se atreven, en definitiva, a mostrar y a presentar una obra de este tipo. Una obra que se estrenó por primera vez en 1875 en París y que hoy el público temukense tendrá la oportunidad de ver el trabajo artístico de primer nivel, que solo nuestra ciudad será la única de tener un espectáculo como este. Gracias por ver el video.